El gobierno municipal de Nezahualcóyotl repavimentó en su totalidad la unidad habitacional Reinesa, la cual tenía más de 30 años sin recibir mantenimiento. El alcalde Juan Hugo de la Rosa informó que se realizó un trabajo integral en las 21 calles con las que cuenta la unidad, por el método de reciclado de asfalto, con lo que se redujo en casi 50% el costo de la obra, mejorando así la imagen urbana, la movilidad y la calidad de vida de todos los vecinos de este lugar. Que esto nos va a servir para mejorar nuestras condiciones de vida, que esto nos va a servir para mejorar incluso la convivencia que se da entre los propios vecinos. Cabe destacar que durante el 2017 se han repavimentado en todo el municipio 80 kilómetros de calles y avenidas, lo que equivale a la distancia del Zócalo de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, con lo que se contribuye de manera significativa a combatir el rezago en cuanto a rehabilitación y mantenimiento de vialidades en la localidad. Reza, Ciudad de Todos. Gobierno Municipal.